Es una sorpresa y yo creo que todo el mundo así lo está recibiendo en este día de la renuncia de Marta Linares de Martinelli a su vicepresidencia que para muchos había sido una fórmula ideal, los esposos, tal y cual. Sin embargo, si uno trata de ver el tema, como dices tú, especulativo, pero hacia futuro, eso dejaría, si esto ocurre ante la Corte Suprema y la Corte falla en contra de lo que la admisión que le acaba de dar el Tribunal Electoral hace algunos días a Marta Linares como vicepresidenta, quedaría entonces Ricardo Martinelli sin su presidente y sin poder, bajo ninguna circunstancia, porque los tiempos se vencen ahora el 30 de octubre, de poder habilitar a alguien más o poner un nuevo vicepresidente. ¿En este caso queda ausente ese cargo en general, Roberto? Quedaría ausente. Y entonces cuando, si gana esa persona y llega a la presidencia, ¿no habría vicepresidente? No habría. Gracias. Gracias.